y hola gente como están somos TheCastin y venimos con un nuevo video de reaccion bueno vamos con el tem mate que esta Daleks Lenny Tavares Sech Justin Quiles dímelo flow que se ve que son 5 personas que están juntas porque despues dice Fit María Becerra Claro, puede ser, este lo pidieron bastante en los temas anteriores que estuvimos reaccionando, así que me metí para buscarlo, así que la verdad que no tengo ni idea por donde va el tema, ni idea por qué tipo de participación está haciendo manera de ser, 4-19 dura dale ponerle un segundo más, claro, para que tenés 4 veces, no importa, ya me empecé a maquinar el toque, bueno, vamos con el latte, vamos. Y cuando encima se me monta, fuma y se pone tonta, que me encanta su culo si me ronca, que las que tengo no le llegan y me ronca, uuuh, si lo hago con otras pero pienso en ti, eso me pasa desde que no estás, tú tienes algo que me hace sentir, uuuh, si lo hago con otra de rodillas yo te veo a ti, eso me pasa desde que no estás, tú tienes algo que me hace sentir, uuuh, si lo hago con otra, que me encanta su culo si me ronca, que 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 me ronca, por la espalda sudad, mientras sigo trabajando por la zona rural, yo sé que tú, quieres que mis hijos naden en tu vientre, que yo sea caballeroso, pa' que tú te sientes, y que en la cama te de vuelta, que seas todo un sensei, y como así, que nuestra historia termina, no ganó la rutina y ya no estás, aquí, aquí no termina el viaje, y menos si no hay vuelta hacia ti, yo sé que soy la dueña de tu fantasy, y yo sé que ese bicho solo ride with me, compito no me digas que no, soy tu fuego, soy tu calor, y a veces, shh, pensando en ti el deseo aparece, si o si te dedico una todos los meses, no lo toco cuando me miras, cicatrices de por vida, no, uh, si lo hago con otra pero pienso en ti, eso me pasa desde que no estás, tú tienes algo que me hace sentir, uh, si termino porque estoy pensando en ti, eso me pasa desde que no estás, tú tienes algo que me hace sentir, uh, obligao' tú tienes algo, es que mientras más putita más le salgo, cuando quiero yo me robo ese huefargo, peligrosa como la balto, bellaca pero fina montecarlo, oh, 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 oh A veces hay que mentir pa' no perder el polvo Es que se traga todo, nunca quiero un sorbo Yo me quitaría, pero no le estorbo Me persino y pa' adentro Siempre esos más ricos los reencuentro Leí de puta, vino con talento Se me trepa encima en contratiempo La puse y parece un jacuzzi Rosita, esta tusi, borrachita, esta lucida Tiramos peli como quiere, esta juicy Se puso celoso, que este bicho es exclusivo Uh, si lo hago con otra, pero pienso en ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me haces sentir Otra de rodillas, yo te veo a ti Eso me pasa desde que no estás Tú tienes algo que me haces sentir Bueno, no son de usar muchas metáforas No puedo evitar no reírme Es que sí, es que era Lo que me cuesta es honesto porque vos a veces Seamos honestos Vos escuchás temas como de RKT Que tienden a la joda, al chiste Entonces cuando te tiran un fraseo Nos ponemos serio Explícito, explícito Vos te reís Ahora este tema trata de ser romántico Al querer ser romántico Y vos sos tan explícito Termina de perder el romanticismo Y se transforma en risa ¿Sabes que me causa a mi? Hablando con un lenguaje moderno Me causa cringe, boludo O cringe, como le quieran decir Sí, sí, un poquito Claro, como vos sí, bueno Estamos en el chiste Estamos en el que eso, ya lo sé Nos estoy escuchando un tema de Bobby Y el callejero viene Y me tiran alguna de te Yo y muero de risa Y el objetivo de ellos Que no me muera de risa Sí, sí, sí Entonces está buenísimo Me río Ahora, si este objetivo Que yo quiera Esto es muy formal Es sensual Es en serio Que ellos quieran mostrarse así En una pose más seria Como decimos Más formal Muy en serio Y te tiran una de esas Vos sí, pero pará Es una joda muy en serio Esto, vos no sabés Yo pienso Loco, así se encara Loco, esto le gusta a las chicas A los chicos Es como que No sé Me dio risa Sí, sí Estáfaro no Porque no salen Estáfaro Es como que Claro, yo digo Bueno Vos querés decir eso Y tiraste una No, te la dicen Pero loco serio Viste como que Uff, sí Eso, eso Ahí como Claro Bueno Pero digo Cerrando eso Vos querés La ambientación del tema Es obvio El grabar la producción El tema está re bien El video está bien grabado Los audios están buenísimos Es parte cosa Las voces de ellos Están buenas Parte de las cosas Que tenían Reverse Las voces Que cerraban Eso está re bien producido Loco El problema era la letra Porque te llevaba A un ambiente De romanticismo De buena onda De onda Total Y te tiraba un fraseo Que te hacía reír Y te sacaba de clima Te sacaba de clima Pero me da risa Por eso es que Esto es en serio Es como que se yo No sé Te quiero Hacer Una canción Un tema humorístico Y te recito El capital de Marx Pero no me da gracia Tocás ciego Hacerme reír Y yo me quedo ¿Qué estás haciendo? No me da gracia eso Antología Y esto al revés Vos me querés llevar a un clima De amor Y romanticismo Sensualidad Erótico Y que se fue Está bien Pero Me clavo la porno ahí Y que vos decís Perdón Pero Me sacaste Pero mal encima No es algo que Me sacaste de qué Pero bueno Vamos a hacer eso El dembow me gustó Porque no tenía como La caída aparecía Pero un gusto se llamaba Estaba bien hecho el beat Estaba bueno No era tan cargado No era tan cargado Estaba re improvisado Muy buenas las voces El video también Estaba simple Eran ellos En un cuadrado Todo iluminado Pero bien empichado Ropa María Becerra Impecable Utilizaba también Vamos a decirlo Como un poco de objeto Bueno Está bien Yo creo que Si ella No se sintió así Yo no No obvio Yo no hice así Digamos porque Ella es la única Que se mostraba Así como más sensual Ellos cantando Bailando Bailando Caminando Nada más Pero ella como más O sea también Cantaba muy bien Nunca dije que no Pero la vi más En ese sentido Puede ser Más cosificada Por ser mujer Pero bueno Lo vemos en estos tipos De géneros Y en estos tipos De videos También que Los hombres Los vistas Cantan Y están ahí empinchados Y las mujeres Están un poco más Pero bueno Es un tema Aparte Pero vale la mano Pero puede ser El tema sensual De la mujer Vestirse así Y el tema del hombre Sensual Vestirse de la manera Que se ha visto Los muchachos Yo no me he visto así De ninguna de las maneras Escuchando la letra Bueno El problema Era la letra El problema Volvió a lo mismo Era la letra De ahí Y todo El problema Y no toda La letra Había momentos Que vos decís Veníamos bien Veníamos bien Y de pronto La rapa Viste La chamulla Viene bien Y de repente Se manda una Que derrapó Y le digo No Como va a decir eso Justo ahora Que venía re bien Son unos bananas Son unos bananas Un panana Un pajín Un pitín Boludo Eso Por eso Venía bien Venía re bien No puede ser Que se siga hablando así Pero bueno Pero más allá de todo La verdad Que el tema está bien Está bien hecho El video está bueno La participación De María de Serra Es buena Las voces De ellos Me gustaron Me encantaron Como armonizaban El estribillo Es pegadizo Ya Viste cuando me decís Loco Por qué Venía todo Para el 10 Ibas a probar Con sobresaliente Y bueno Pasó Pasó No importa Cerremos bien Así es bueno Si a ustedes les gustó Ponganle like Suscribanse al canal Campanita Para avisar Los nuevos videos Que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la próxima ¡Visos! ¡Visos!